En este video yo voy a hablar de algunos de los temas que repiten en las pinturas de Persistencia de Dalí porque Dalí era un artista que tenía ciertos temas que repetían mucho y que tenían significado para él. La primera figura que repite mucho es esta figura central que está aquí, que es la cara de Dalí. Esta es una cara abstracta. La razón que es abstracta es porque es la cara de Dalí en los sueños. Este es, en la opinión de Dalí, es el soñador. Todo esto es un sueño de esta persona y esta persona es Dalí. Aquí puedes ver la nariz y aquí puedes ver el bigote como lo puedes ver aquí. Y esto es una figura que él repite en varias pinturas. Aquí la puedes ver muy grande y aquí la puedes ver aquí más pequeña. Él repitió esta figura de su cara. Otra figura o tema que él repite obviamente es los relojes que se derriten. Él hizo varias pinturas con este tema. Aquí esta pintura la hizo después de esta y aquí tienen otra versión de la Persistencia de la Memoria que no es tan famosa. El tema de los relojes es un tema muy popular en las pinturas surrealistas generalmente, como pudimos ver aquí en esta pintura cuando tienes el animal con muchos relojes. La última figura que voy a describir que repite o tema que repite son las hormigas que están aquí en este reloj. Las hormigas en las pinturas de Dalí representan la muerte y es un tema muy popular para él. Lo pueden ver aquí. También representa la sexualidad, la muerte y la sexualidad. En este pequeño dibujo pueden ver las hormigas con una mujer que no tiene mucha ropa, una combinación de sexualidad y la muerte. Aquí pueden ver las hormigas en una mano de una película que él hizo. Y aquí pueden ver las hormigas en esta pintura. Es un poquito pequeño, pero es otra figura que él repite mucho, las hormigas.